Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Pues tú eres todo amor Y en tus brazos no hay temor Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti 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 Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti Y en tus brazos no hay temor Hoy me rindo a ti Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti 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 Hoy me rindo a ti Me rindo a ti Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti Y en tus brazos no hay temor Hoy me rindo a ti 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 Pues tú eres Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti Y en tus brazos no hay temor, hoy me rindo a ti, pues tú eres todo amor, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti, hoy me rindo a ti, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti, hoy me rindo a ti, hoy me rindo a ti.